Tal vez, ya voy a arrancarte Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca Y con todo el sentimiento, primo A ver, todos los enamorados Los compas que andan con la novia bailando Saludos, compadre Y se les esté diviando Tal vez, ya voy a arrancarte Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca Tal vez, la soledad te borre de mi mente Tal vez todo este amor que aquí me dejas De repente Quizás en otros brazos Quizás vuelva a latir en mi corazón Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin día no sabría latir Se moriría si le faltas tú Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Y que se escuche el grito de las mujeres Tal vez chiquitita Tal vez Quizás en otros Quizás vuelva a latir en mi corazón Quizás vuelva a latir en mi corazón Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Yo que ya no sabría latir Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez A ver a ver los enamorados Con las manos arriba Todos los enamorados Ey, 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 eso, eso, que bonito Y arriba mi raza enamorada, compadre Saludos para Mayrani, Tevalles Chalco Y su mamá Ana Están aquí presentes Con cariño Eso, primo Gracias, gracias